Peñalba tendrá cole de verano del 4 al 29 de julio. Bajo el nombre de Verano Divertido, los niños de Peñalba van a poder disfrutar del cole de verano que se realizará del 4 al 29 de julio en horario de 9 a 14 horas. Ya está abierta la preinscripción para los niños y niñas de 3 a 14 años que quieran apuntarse al verano divertido en Peñalba. El número de plazas es de 12 participantes y los interesados tienen que llamar al teléfono de servicios sociales 964 13 21 49 para inscribirse en un plazo que finaliza el 27 de junio. Marisa López, concejala de servicios sociales y Nacho Cantó, concejal de pedanía, señalan. Por primera vez acercamos el cole de verano a Peñalba con el objetivo de evitar traslados a los niños y niñas que viven en la pedanía. Un servicio que facilitará la conciliación familiar y en el que podrán disfrutar de actividades divertidas en esta época de vacaciones. La realización de la actividad estará acondicionada a la matriculación de un mínimo de 6 participantes.